Buenos días, yo les voy a hablar sobre Numa Pompilio Leona. Él nació el 5 de marzo de 1832 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Sus padres fueron el señor José Leocardio Leona y la señora Mercedes Echeverry. Él fue un niño muy inteligente, por lo cual le llevaron a la ciudad de Cali en Colombia y más después se fueron a la ciudad de Lima en Perú. Él ingresó a la Universidad de San Marcos, por lo cual tuvo un gran interés en los siguientes temas, en lo político, en lo religioso y en la literatura. Hoy día vengo a recitar el poema 12 años después de Numa Pompilio Leona. Todo se ha transformado en los lugares, que hoy recorro doliente y solitario, y que fueron un tiempo el escenario del drama de mi dicha y mis pesares. Del corazón, los ídolos y altares, juntos cubre del tiempo y el sudario. Todo lo disipó su curso vario, como el viento, la espuma de sus mares. Ay, en tan vasta ruina y tal mudanza, solo inmóvil mi espíritu subsiste. Huérfano del amor y la esperanza, y fiel a sus dulcísimas memorias, pensativo contempla. Y mudo y triste, la tumba de sus sueños y sus glorias. Gracias.